Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto llamó a abatir el machismo para acabar con la violencia hacia las mujeres y las exhortó a poner un alto y decir basta ante este fenómeno. Millones de estadounidenses se volcaron este día a comercios a través del país para aprovechar los descuentos ofrecidos en la mayoría de los productos en el llamado Viernes Negro. La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el reconocimiento a la eficiencia energética en la Administración Pública Federal 2016 por tener el inmueble con la mayor calificación en dicha evaluación. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro desarrollaron un sistema que mediante señales bioeléctricas permite la detección oportuna de posibles daños auditivos en neonatos a fin de fomentar la preservación de la escritura a través del cuento, ensayo creativo, novela y poesía. En las diversas lenguas originarias de los pueblos de México, inició el Encuentro Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas en Oaxaca. A unas cuantas horas de la apertura de la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, decenas de trabajadores afinan los últimos detalles para el más importante festejo literario en el idioma español, que este año tiene como invitado de honor a América Latina. El partido de vuelta de cuartos de final del torneo de apertura 2016 entre Guadalajara y América, que será este domingo, es uno de los principales atractivos de la agenda deportiva de este fin de semana.